Económix con Roxana Acoto Como Corredor Inmobiliario Durante la inauguración hablamos con Andrea Girardi Bueno, este emprendimiento es un emprendimiento con amigos Que tiene una propuesta diferente Por eso RIMAX Social lo construimos en equipo Y la propuesta es ir más allá de la oficina Y tratar de impactar de una buena manera en la sociedad Agregando valor todos los días Formando equipos, entrenando personas Y ayudando a la transformación de gente Para que puedan brindar un buen servicio Y generar lindas experiencias 20 años transformando una realidad para Córdoba Grupo Edisur, desarrollando ciudad Ravena, el método integral que cambia vidas Búscanos en Instagram, Ravena Córdoba Esta sucursal, la décima en Córdoba de la marca Que es uno de los grupos inmobiliarios más grandes del mundo Tiene un concepto particular Por eso el agregado de social en su nombre Ya que pretende ser un lugar de encuentro y desarrollo También para otros emprendedores Al estilo de un coworking Aunque arrancaron con un equipo de 20 personas A fin de año esperan llegar a 45 Y la proyección y capacidad del lugar es para 100 La oficina tiene 750 metros cuadrados Tiene una capacidad para 100 personas Pero obviamente que eso lleva a una proyección Nosotros tenemos un primer objetivo De formar un equipo de 20 personas Y posterior a su capacitación Al armado, al ensamble del equipo A que se integre bien y pueda salir a realizar la actividad Ir sumando progresivamente mes a mes Más personas La idea es terminar este 2023 Con 45 Los equipos comerciales siempre tienen una alta rotación Y eso lo sabemos Y ahí está el desafío también De que esa tasa de rotación sea menor en nuestra oficina Y la gente nos elija, se quede Y elija desarrollarse acá con nosotras en social Comenzá el día informado y con buena música Bipolares Con Roxana Acoto y Lissandro Giacobelli De 8 a 10 Por Las Rosas Radio 105.5 Contigiani Una solución para toda la construcción La operación de RIMAX en Argentina y Uruguay Ya alcanza las 178 oficinas Y presencia en 18 de los 24 distritos Explica Emiliano Schifis Director comercial de la Master Franquicia de RIMAX Al tiempo que este año Indicó que esperan sumar 40 nuevas oficinas En realidad estábamos buscando un crecimiento En nuestra vida también Somos dos profesionales Mayra García que es mi co-equiper Digamos que lidera junto conmigo esto Somos ambas abogadas Nos conocimos en el contexto de facultad Y ella ejercía la profesión Yo trabajaba en Tarjeta Naranja Ahora Naranja X Y las dos siempre estábamos buscando Qué más podíamos hacer Para crecer no solamente económicamente Que hoy en día todo el mundo busca su seguridad Ahí en un crecimiento económico Sino a nivel personal Y yo ya venía más encaminada A lo que es gestión de recursos humanos Gestión de talentos Soy coach Hago enneagrama también Muchas herramientas de liderazgo Entonces bueno Creo que las dos nos complementamos súper bien Para la propuesta que traemos En este RIMAX Social a Córdoba En la puerta de entrada zona sur Ópera Plaza Un barrio de altura A la altura de tu nueva modalidad Grupo Proaco Integrar el sistema RIMAX Supone una serie de beneficios y sinergias Como por ejemplo El poder acceder a una base de datos general De inmuebles Y también a un sistema estructurado Para la compra-venta Y el alquiler de inmuebles Claro que también supone compartir comisiones Y pagar realías por la operación La inversión inicial para una franquicia RIMAX En Argentina es de 25 mil dólares Aunque en el caso de RIMAX Social Llegó a 150 mil dólares ¿Por qué a la hora de emprender Se decidieron por esto? Le preguntamos a Andrea Elegimos esto porque Es una oportunidad de crecimiento ilimitado Lo decidimos nosotros Le podemos poner nuestra impronta Podemos elegir qué queremos Y qué no queremos Cada una venía con sus experiencias En diferentes trabajos Y de diferentes ámbitos Y también liderar nuestra propia vida Está bueno Hacer las cosas con libertad Elegir qué hacer todos los días Qué compartir todos los días Eso creo que motivó Y mucho también El poder aportar a la comunidad A la gente que trabaje En esta oficina Con la que intercambiemos Con la que construyamos Nuevas cosas Esto fue todo Acordate de seguirnos En nuestras redes sociales Y de suscribirte A nuestro canal de YouTube Si querés ver más sobre Economix Podés hacerlo en economixtv.com Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!